Hola amigos, este domingo tenemos la posibilidad una vez más de intentar salir del siglo XIX. Basta de turnismo, basta de corrupción, basta de caciquismo. Tenemos la oportunidad de mandarlos a su casa rompiendo nuestro voto, no yendo a votar. En España no hay democracia, no hay representación política y no hay separación de poderes. ¿Para qué vamos a ir a votar? Para seguir legitimando su desvergüenza, yo me quedaré en mi casa.